No me arrepiento de ese amor, que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Es algo que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama es muy abierta La locura apasionada del amor Y entre un tequilo y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor, que me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Es algo que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama es muy abierta La locura apasionada del amor Y entre un tequilo y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor Yo no me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Es algo que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama es muy abierta La locura apasionada del amor Y entre un tequilo y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor Yo no me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Es algo que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Ey! Güemes Barrio Los Álamos Kilómetro 8 ¡Ey ya! ¡Sí, sí! ¡Ey!